Hola que tal amigos somos los hermanos Melina y queremos felicitar al canal 14 10 años al aire Amor prohibido porque yo tengo esposa y tu marido somos prohibidos Distinguido público desde Puerto Rico Edgar Nevares director de La Trópica y quiero aprovechar esta oportunidad para llevar un saludo al canal 14 por motivos de sus 10 años al aire Felicidades y que viva la salsa Hola que tal amigos soy Giovanni Ayala y quiero felicitar al canal 14 por sus 10 años al aire y su buena programación Feliz cumpleaños Bueno quiero mandarle un saludo al canal 14 por sus 10 años de aniversario Se lo dice mi templado el presidente el que no miente Ya tu sabes